Hola hermanos y hermanas, a través de este medio quisiera saludarlos a ustedes en sus habituales quehaceres de cada jornada y dentro de tanto quehacer también hemos de considerar lo que ocurre con nuestra fe, con nuestra vida de fe porque el viernes 8 tenemos la festividad solemne del Sagrado Corazón de Jesús que es una fiesta antiquísima y que nuestra barroquia tiene por patrocinio el Sagrado Corazón de Jesús y por otro lado también es el patrocinio de nuestra diócesis, entonces tiene un significado muy alto esta solemnidad y es por eso que quisiera invitarles que no obstante de los muchos quehaceres de cada día y hasta muy tarde de cada jornada, sin embargo que pudiésemos darnos un tiempo, regalarnos un espacio para estar con el Señor y celebrar esta gran solemnidad partiendo a las 18 horas con la procesión desde el obispado, desde el frontis del obispado hasta nuestro templo catedral y inmediatamente sería la celebración de la Santa Eucaristía y que como pueblo de Dios quisiera que pudiésemos atraer a tantos para orar por tantas intenciones porque el Sagrado Corazón de Jesús late con tanta intensidad por tantos hermanos que sufren por diversas situaciones y que quiere a todos entregarles su amor y su misericordia por eso quisiera invitarles que no dejen de participar porque es nuestra fiesta y que en donde va dirigida también nuestra oración al Sagrado Corazón de Jesús y Él quiere otorgarnos tanto bien a tantos de nosotros que confiamos en su amor misericordioso así que cordialmente invitados a sumarse a esta gran solemnidad y así podamos celebrar como hermanos que vamos peregrinando hacia el encuentro con el Señor